Hoy he vuelto a recordar Dentro en esa habitación Donde antes erais dos Donde el sueño era real Hoy las risas ya no están Solo tú y tu soledad Lo eres todo para mí ¿Qué puedo decirte yo? Y tú Sentada al amanecer Soñando que dormirás Pensando en los momentos Que nunca olvidarás Sentada al amanecer Viendo los años pasar Se fue y me volverá Una foto en la pared Mil recuerdos hablarán Sueño que nunca se fue Que en su habitación está Desde niña sé feliz Siempre cuidaré de ti Solo tú y tu soledad Dime qué puedo hacer yo Y tú Sentada al amanecer Soñando que volverás Pensando en los momentos Que nunca olvidarás Sentada al amanecer Sentada al amanecer Sentada al amanecer Se fue y no volverá Sentada al amanecer Sentada al amanecer Soñando que volverá Pensando en los momentos Y tú, y tú Y tú